En este estado de emergencia nacional se ha reportado un choque entre dos patrulleros de la Policía Nacional. En realidad, un choque tonto, ¿no? Esto ocurrió en la intersección de las avenidas Canadá y Nicolás Arriola en la Victoria. Lo que sorprende es que el impacto entre ambas unidades sucediera cuando no había gran circulación de automóviles y, en teoría, estaban yendo a una velocidad razonable, así que tenía que haberse visto. Por eso digo que fue bastante tonto. Lo que sí es de lamentar es que resultaron heridos los policías que estaban dentro de una de las unidades. Llevaban a una mujer con seis meses de embarazo, ¿no? Todos tenían lesiones menores, es cierto, pero igual, ¿no? Fue bastante aparatoso.